Nosotros nos encontramos aquí en la Escuela 9 de Octubre, uno de los recintos electorales donde se encuentra empadronado la mayoría de las siete comunidades sáchilas. Aquí podemos observar a las mujeres sáchilas que se encuentran en la larga fila para sufragar. ¿De qué comunidad viene usted, señora? ¿De qué comunidad viene usted? ¿De qué comunidad? ¿De qué comunidad vienen ustedes? ¿De el Congo? Sí. ¿Y a cuánto tiempo de la ciudad queda la comunidad Congo? Bastante tiempo. ¿Llevan esperando bastante tiempo aquí también? Bastante tiempo, casi media hora. ¿Y a qué hora salieron ustedes de su comunidad? A las seis y media salimos. Por acá también tenemos a otras ciudadanas sáchilas de la comunidad. Sáchilas, una de las comunidades más importantes de nuestro país. ¿Cómo es? ¿A qué hora salió usted de su comunidad y de cuál es usted? A las seis y media salí de la casa. ¿A qué comunidad pertenece? Como no tengo más palín. ¿Toda su familia se dirigió a votar? Sí, salió, pero aquí no somos todavía. Y a mí me parece venir. ¿Cuánto tiempo esperando? No, no, poco nomás. Bueno, nosotros aquí, como observamos, compañeros, amigos, televidentes, la comunidad sáchila se encuentra lista para asistir y, pues, por supuesto, participar con este importante proceso democrático. A continuación vamos a dialogar un poco con el gobernador sáchila Gumercindo Aguavil, que también, pues, está presente en esta tarde. Coméntenos, señor gobernador, ¿cómo usted también ha trabajado con los compañeros sáchilas para poder asistir a este proceso? Bueno, este es un día muy especial para todo el público, ¿no?, porque la nacionalidad sáchila también está acudiendo a todos a la votación, por lo que tenemos que hacer decisión del pueblo, donde estamos nosotros apoyando todo lo que es para proceso, trabajar conjuntamente con gobierno, porque nosotros sí estamos dispuestos para que el pueblo levante a través de los trabajos y proyecciones que tenemos. Todos los sáchilas están preparados para votar, ¿han entendido las preguntas y han capacitado ustedes con las comunidades? Sí, hemos socializado las 10 preguntas que hay, entonces nosotros, todos los sáchilas saben cómo responder. ¿Están conscientes de lo que deben hacer en todo caso? Sí, sí están muy conscientes por lo que hemos socializado, hemos hecho conocer las preguntas que hemos tenido. Ok, muchísimas gracias al gobernador sáchila, queremos agradecerle por sus palabras y es importante que ustedes conozcan que en este recinto electoral, pues la mayoría de la cultura sáchila se ha acercado a sufragar, son 7 comunidades en la provincia, así que nosotros más adelante les daremos a conocer más información de cómo se desarrolla este importante proceso electoral dentro de esta provincia. Gracias, regresamos con Democracia Directa. Gracias, Diana. Y un equipo de Ecuador TV pudo estar en un sobrevuelo realizado en la capital este mediodía donde se evidenció que no se registra mayores novedades. Veamos. La capital permanece tranquila, como muy pocas veces Quito, está en paz, sin el caos vehicular. Algunas de sus calles permanecieron desoladas. Los alrededores de los recintos electorales están custodiados por efectivos policiales. 147 citaciones entregadas a personal que no ha cumplido con la ley seca. Existen novedades que puedan decirnos que el proceso de la consulta popular esté en riesgo. El sobrevuelo a bordo de uno de los helicópteros de la Policía Nacional se inició en el colegio María Eufrasia, un recinto con capacidad para 6.000 votantes. Minutos después se divisaba el colegio Mejía, sin ninguna novedad. Hacia el sur de la urbe se observó al colegio Montúfar. Aquí se tiene previsto que acudan a votar 15.000 personas. Todo el evento en sí democrático no ha presentado ninguna novedad en todos los recintos electorales. Las autoridades tienen ya una primera evaluación. En el distrito de la cuenca del Guayas, conversamos con el coronel Loaiza y tenemos cero robo de vehículos en el transcurso de ayer y en el transcurso de hoy día, cero robo de vehículos. No hay delitos con violencia, se está cumpliendo con absoluta tranquilidad. A nivel nacional, según el Ministerio del Interior, hasta el momento no se conocen noticias de mayores inconvenientes. Por segunda ocasión los policías también podrán votar. Solo en Pichincha podrán hacerlo 12.000 uniformados. Tuvimos un carnet de todos los policías, que eso nos permite acercarnos a cualquier junta, presentar eso y podemos ejercer nuestro voto. José Luis Quinteros, Democracia Directa. Bien, vamos en este momento con información en vivo desde el Colegio 24 de Mayo en la ciudad de Quito. Allí se encuentra Néstor Aguilera con información del proceso de consulta popular. Néstor, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Han transcurrido ya aproximadamente siete horas desde que inició este proceso democrático. Nosotros nuevamente nos hemos trasladado hasta el Colegio 24 de Mayo, acá en la parroquia Chaupicruz, en el norte de Quito. Lo estamos siguiendo muy de cerca también, cuáles son las actividades de algunos de los principales funcionarios del gobierno. Me acompañan dos de ellos. En primer lugar, quiero saludar cordialmente a Gustavo Yalc, secretario particular del presidente de la República. También se encuentra presente Edwin Jarrín, secretario de Transparencia. En primer lugar, doctor Yalc, momento fundamental para nuestra democracia, considerando también que se están tratando temas como la justicia. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Así es, el pueblo ecuatoriano está volcado a las urnas. Esta es una participación democrática directa fundamental para darnos los ecuatorianos las instituciones que necesitamos para la transformación de la justicia y para tener mayor seguridad ciudadana. La justicia está en manos del pueblo ecuatoriano, de todos nosotros, el tomar la adecuada decisión para ir adelante, para no estancarnos. Quien no avanza, retrocede. Y el día de hoy podemos marcar un gran avance en las instituciones para poder tener la justicia que el Ecuador se merece, la justicia que los ecuatorianos necesitan, una justicia ágil, rápida, oportuna y mayor seguridad ciudadana. Bueno, señor secretario, también esta semana o hace pocos días se desarrolló un importante evento sobre la transparencia. Y también todo esto va de la mano, es decir, el tema de la justicia, la corrupción, la transparencia y la búsqueda de nuevos indicadores de lo que está ocurriendo en la región, en nuestro país. ¿Cuán fundamental resulta hoy en día tratar temas como la justicia, la comunicación y otros que se plantean en las 10 preguntas de la consulta y el referéndum? Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a ti y a todo el país. Bueno, primero el decir que el día de hoy ha sido un día bastante tranquilo, bastante de fiesta, bastante festivo. Creo que los ecuatorianos estamos yendo a las urnas con mucha esperanza, con mucha fe hacia el futuro, hacia llegar a un futuro de justicia, un futuro de paz, un futuro de equidad. Y en ese marco y en ese contexto creo que es importante recalcar que la mayor motivación para que la corrupción siga existiendo es exactamente la impunidad. La impunidad ha existido porque la función judicial a este país le debe y tiene una deuda gigante por su accionar antiético, por su accionar poco transparente. Creo que el día de hoy al fin vamos a lograr consolidar un cambio radical en la justicia, un cambio radical en la función judicial que permita garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas ese derecho, el derecho a la justicia. Señor secretario, tengo entendido que ustedes además de votar durante este día, esta jornada, están realizando algunas actividades viendo cómo se desarrolla el proceso. Sí, básicamente hemos estado en algunos recintos electorales viendo cómo va el proceso, cómo está el proceso de control, las vedurías internacionales que están realizando. Y todo el día ha transcurrido hasta el momento con calma, sin inconvenientes, más que quizá algunas situaciones bastante pequeñas, no significativas en algunos residuos. En lo que tiene que ver, doctor Yalgo, una vez que finalice este proceso hacia las 17 horas, tengo entendido que ustedes se van a concentrar en la sede de Alianza País. ¿Qué es lo que está programado? Tengo también entendido que empiezan las actividades propiamente desde las 16 horas. Así es, Néstor, nos vamos a juntar en la sede de Alianza País a la espera de los resultados que el pueblo ecuatoriano determine el día de hoy. El señor presidente de la República estará atendiendo a los medios de comunicación alrededor de las 17 horas, 6 de la tarde también. Tiene la agenda mediática y luego estará nuevamente en la sede de Alianza País en la avenida de Los Chiris, en la que estaremos analizando los resultados. Y ya sin duda pensando en todo el trabajo que tenemos que realizar en función de los resultados que vienen. Justamente, ¿qué es lo que se ha programado a partir del día lunes, una vez que ya oficialmente se conozcan los resultados? Bueno, en la expectativa del triunfo del SID, de la definición del pueblo ecuatoriano por una transformación de la justicia y todo lo que implican las 10 preguntas, sin duda las funciones del Estado concernidas tendrán que reunirse y determinar un cronograma de trabajo ágil, rápido, para el cumplimiento de lo que determina el pueblo ecuatoriano el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto. Bueno, quiero reiterar nuestro agradecimiento al matemático Edwin Jarrín, secretario de Transparencia de Gestión, también al doctor Gustavo Yalga, secretario particular del presidente de la República. En lo que tiene que ver al avance propiamente de la votación acá en el colegio 24 de mayo, no se han registrado mayores novedades, hay que decirlo también, temprano hacia las 9 de la mañana, votó en este mismo recinto el expresidente Lucio Gutiérrez. Finaliza entonces nuestro reporte desde acá, desde el norte de la ciudad. El paso es para ustedes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Y Luis Enrique de Zamora, desde Cuenca, también nos tiene información sobre las personas que están también sufragando en esa ciudad. Adelante, Luis Enrique. Así es, retomamos nuevamente el contacto acá con el Centro Histórico de Cuenca, donde se han dado cita algunas personalidades de la política para ejercer su derecho al voto. Señora ministra, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo ha visto hasta el momento el desarrollo de la jornada electoral? Muy buenas tardes. Yo creo que ejemplar con mucha participación ciudadana y con mucho orden y organización por parte del Consejo Nacional Electoral. Esperemos que los resultados finales de esta jornada sean muy positivos para el país. ¿Qué es lo que se viene para el país justamente luego de esta jornada electoral? Yo creo que de ganar el sí, como esperamos, como creemos que tendrá el respaldo popular, una hoja de ruta muy clara para transformar la justicia, para convocar los concursos de jueces, que es algo que no ha hecho el actual Consejo de Judicatura, para reestructurar profundamente la función judicial en función de darle a nuestro pueblo un derecho real al acceso a la justicia. También mejorar integralmente las condiciones de seguridad. Si gana, por ejemplo, la pregunta de la seguridad social, afiliar a más de un millón de trabajadores y trabajadoras del país que no gozan de este derecho. En el caso de que gane por cantones la pregunta para prohibir la muerte del animal en las corridas de toros, dos municipios tendrán que hacer una ordenanza respectiva de acuerdo a lo que resulte. Si es por el sí, pues, limitar la muerte del animal. Si es el no, las corridas seguirán igual. Y así, cada una de las preguntas tendrá una hoja de ruta concreta que implica también la participación de la Asamblea. Hay varias preguntas que implican la formulación inmediata de leyes, de resoluciones de la Asamblea, para enrubarnos al cumplimiento de esa voluntad popular. En esa última parte, ya estamos viendo, faltan pocas horas para que ya termine esta jornada electoral. ¿Qué tan duro fue el tema de la campaña a nivel político? ¿Resulta ganando la gente? ¿Usted cree que hubo la mayor cantidad de información que en verdad la gente necesitaba para ir a la justicia? Bueno, para quienes hemos propuesto el sí, para encabezados por el presidente y su propuesta de consulta popular, ha sido una campaña muy intensa de difusión de ideas, de propuestas, de cuestionar con la ciudadanía cuál es la realidad actual de la justicia, cuál es la realidad actual de los problemas de inseguridad. Para nosotros ha sido una campaña muy rica de ideas, de debates, de escuchar a los ciudadanos. Hemos recorrido todo el país, hemos acabado nuestras ganas, ganando con la gente. Yo creo que del no hay una deuda para el país. Ha sido una campaña confrontativa de buscar el desprestigio del presidente, de explotar inescrupulosamente un hecho u otro hecho aislado desde los Wikileaks, pasando por cualquier cosa para desacreditar al proponente la consulta al presidente. Pero yo creo que esta consulta va justamente respaldada por esa enorme credibilidad que tiene nuestro presidente y que no es una credibilidad gratuita, es una credibilidad que se da porque este es un gobierno serio que cumple en los hechos los cambios que tanto anhelamos. De modo que esta liga son de la propuesta de la Revolución Ciudadana, de la responsabilidad con que el presidente está asumiendo el planteamiento de transformar la justicia y las condiciones de seguridad, yo creo que hacen más bien que se fortalezca esta comprensión del cambio que requerimos hoy con un voto positivo en la consulta popular. Ok, y se queda en Cuenca, se va a Quito, ¿dónde esperar los resultados? Bueno, sí, me retorno a Quito, voy a dialogar con los medios, voy a dialogar con mis compañeros y en la tarde estaré en la Chiris recibiendo los resultados junto con el equipo nacional. Ok, gracias por hacer esta excepción. Es la señora ministra, coordinadora de la política, Doris Solís, prácticamente minutos después de haber ejercido su derecho al voto. Nosotros nos vemos más adelante. Este es el informe en vivo y en directo desde el Centro Histórico de Cuenca. Ustedes, ¿cómo más? Gracias, Luis Enrique, por ese informe de lo que está ocurriendo en Cuenca y por supuesto, de ser necesario, estaremos en un nuevo enlace contigo. Ahora vamos a revisar qué es lo que pasa en la provincia de Santa Elena, esta zona costera del Ecuador. Allí se encuentra a Abraham Verduga con detalles de lo que ha ocurrido durante la mañana y tarde en este proceso de consulta popular. Adelante, Abraham. Amigos televidentes, compañeros, buenos días. 176.789 es la cifra de electores regulares registrados en la provincia de Santa Elena. Quienes tendrá que cumplir este sábado con el deber cívico de acercarse a las urnas a expresar su postura frente a la consulta y referéndum promovido por el gobierno. Como en todas las provincias, temprano en la mañana se llevó a cabo en los exteriores de la delegación provincial del CNE un pequeño acto solemne con el que se inauguró oficialmente la jornada electoral en la provincia. En este momento nos encontramos en la Escuela 24 de Julio ubicada en el centro de la capital. Tal como ustedes pueden apreciar, aquí ya se han hecho presentes decenas de personas para depositar su voto. Es importante destacar, compañeros, que la provincia de Santa Elena es la que menor porcentaje de ausentismo ha registrado en jornadas electorales pasadas. En las últimas elecciones, entre un 8 y 10% de santalenenses no se presentaron al sufragio. Sin embargo, la cifra promedio de ausentismo en el resto de provincias osciló entre el 25 y 30%, lo que constituye, por cierto, un importante antecedente sobre el grado de participación en jornadas cívicas de este tipo. Es la información que se genera a esta hora de la mañana en la provincia de Santa Elena. Seguimos con ustedes en Democracia Directa. Buenos días. Gracias, Abraham. Y estamos listos para enlazarnos hasta la provincia de Galápagos, pero antes le recordamos en nuestras redes sociales. Y Eduardo Córdoba se encuentra en la provincia de Galápagos con todos los detalles de esta jornada. Adelante, Eduardo. Gracias, compañeros. Efectivamente, continuamos en este proceso electoral y esta vez desde la Escuela Galo Plaza en el Cantón Santa Cruz, en las Islas Galápagos, donde acá se concentra, como lo mencionábamos en otros informes, el 63% de la población de las Islas Galápagos y por ende el mayor número de electores. Conversamos en este instante con el comandante de la policía de este cantón para conocer cómo se ha venido desarrollando este proceso. ¿Se ha cumplido a cabalidad la ley seca? ¿Ha habido algún detenido hasta el momento? Muchas gracias. Es importante mencionar que la ciudadanía acá en el Cantón de Santa Cruz se ha aportado a la altura. Existe el civismo correspondiente y el acatamiento a las disposiciones legales. No tenemos registrados detenidos por alteración del orden público, menos aún personas que hayan sido citadas por situaciones de estar en estado de embriaguez o por vender bebidas alcohólicas y esto realmente es beneficioso. Esto da muestras de que la ciudad está comprometida, de que cada uno de los ciudadanos se encuentra comprometido con el país, de que los policías estamos haciendo un trabajo beneficioso en favor de la sociedad y de que estamos comprometidos aún más con este proceso que es un proceso patriótico. Perfecto, muchas gracias entonces al mayor Javier Vitrón y dando cuenta de este trabajo que se viene desarrollando acá en las Islas Galápagos, particularmente en Santa Cruz. Nosotros llevaremos más detalles en los próximos minutos, en las próximas horas sobre este proceso. Compañeros, allá en el continente, buenas tardes. Bien, Eduardo, muchísimas gracias desde la provincia de Galápagos sobre lo que está ocurriendo en el proceso de consulta popular allá. Vamos hasta Cañar, donde se han presentado diversas denuncias por parte de la ciudadanía, quienes exigen mayores puntos de información sobre el tema de la consulta popular y también lugares donde acudir a votar y también denuncias de algunos veedores de partidos que aseguran que ha habido propaganda política durante el proceso de consulta popular. Ahí está Carolina Chávez con un informe desde Cañar. Muchas gracias. Durante las primeras horas de esta votación en la provincia del Cañar, la llovizna y una temperatura no superior a los 15 grados ha sido la constante y sin embargo del ambiente frío decenas de ciudadanos ya se han acercado a las urnas en los distintos recintos de esta provincia, donde uno de los principales inconvenientes fue la integración de las juntas receptoras del voto. Sobre esto nosotros les hemos preparado el siguiente informe. Para una parte de la población votante, ejercer hoy su derecho al voto no ha sido complicado. Muchos se acercaron a las urnas con un previo conocimiento del contenido de las 10 preguntas planteadas por el Ejecutivo. Claro que sí. ¿Cómo se informa? Radio, noticias, informaciones mismas. Pero también hubo quienes no conocían sobre los textos y se enteraron en el momento de votar. No, no sabía, pero ahorita me informé, leendo. Ajá. ¿Qué le pareció? ¿Fue difícil o le tomó mucho tiempo? No, rápido, rápido. En el Cantón Biblian no se registraron mayores novedades. No obstante, la impuntualidad de los integrantes de las juntas receptoras del voto fue una constante, como sucedió en la Escuela Héroes de Verde Loma. Actualmente ya a las 7 y media ya se está repartiendo los votos ya, porque primero tenemos que estar ahí bien instalados para poder comenzar a recibir los votos, para estar tranquilamente y que los señores votantes que puedan votar tranquilamente, leer las preguntas, poder entender, porque si no, con complicaciones de la mesa no podríamos funcionar tranquilamente. En el Cantón Cañar es la propia ciudadanía la que hace un llamado de atención para que exista mayor información para los votantes, pues existe una sola mesa de información para cerca de 21 mil electores. Todo dejan para último momento porque en el municipio estábamos ya desde el mes de, todo este mes estábamos, el mes de abril y todo, y no se han acercado. Demasiadas personas vienen a preguntar y yo aquí solita, entonces sí, falta. Y otras personas que tienen que venir del Calazán, que está lejazo, se van a preguntar. La Policía Nacional ratificó el llamado a la ciudadanía para que evite infringir la ley de elecciones y con ello la aplicación de sanciones. Que el ciudadano se acerque a los recintos electorales sin estar embriagado, que no porte armas, que no porte propaganda política. Y pese a que la provincia de Cañar se ha caracterizado desde hace algunos años por registrar el 50% de ausentismo, la concurrencia de ciudadanos a las urnas ha sido constante. Para las autoridades locales, esta realidad puede cambiar con las personas que sí están en el país. Tengo la firme esperanza de que va a haber un altísimo porcentaje de la población que hoy se va a acercar a las urnas. Este es un proceso electoral similar a los anteriores y creo también que se va a desarrollar de la manera más tranquila y más respetuosa posible. La Policía Nacional y las autoridades electorales han dado a conocer sobre varias irregularidades referentes a la presencia de propaganda electoral en algunos recintos. También sobre varias acciones que la Fuerza Pública desarrolla en estas horas. Hemos constatado además como varios miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también se han acercado a las urnas para ejercer su derecho al voto. Esto es lo que nosotros les podemos informar desde esta provincia del Austro Nacional. Volvemos a estudios. Gracias Carolina. Y Andrea Cañar se encuentra en el Cantón Antonio Ante de la provincia de Imbabura. Desde ese sector nos cuenta sobre las novedades con el voto indígena. Adelante Andrea. Gracias compañeros, buenas tardes. Nos encontramos en el recinto Dolores Sucre de la parroquia San Roque. Aquí 3.200 personas ejercerán su derecho al voto. A continuación les tenemos un informe. En el transcurso de esta mañana nos trasladamos a la parroquia San Roque, Cantón Antonio Ante, en donde la mayoría de la población es indígena. Se va a desarrollar totalmente hasta el final con toda regularidad. La jornada electoral en este recinto se desarrolla con normalidad. Aunque no se registra mucha afluencia de electores. Están asistiendo las personas poco a poco antes de todo el proceso. Los pocos que llegan desconocen sobre el contenido de las preguntas. Señalan que hizo falta más información en el idioma quichua. De acuerdo al lenguaje, específicamente de los pueblos indígenas del Ecuador. Por otra parte, cuatro observadores internacionales se encuentran vigilando la transparencia de este proceso electoral a lo largo de toda la provincia. Podemos observar o nos interesará verificar que esté todo el material electoral completo. Personas con discapacidad tienen el apoyo del gremio de taxistas para llegar a los diferentes recintos y retornar a su hogar. Con la campaña que ha desempeñado la vicepresidencia a nivel nacional, hoy Inbabura se presta a cumplir estas funciones con todos los actores sociales. Esto es Democracia Directa desde la provincia de Inbabura. Regresamos con ustedes a Estudios. Buenas tardes. Andrea Cañar, muchísimas gracias por la información desde Inbabura. Ahora tenemos un nuevo enlace con Mariusi Mosquera. Ella está en los exteriores del colegio de señoritas Guayaquil y nos cuenta un poco del ambiente que se vive en estos momentos allá. Adelante Mariusi. Así es, muchas gracias. Nos encontramos, como tú lo dijiste, seguimos aquí en el Colegio Nacional Guayaquil. Hay un dato muy importante que recalcar. Muchas personas se han acercado, sin embargo, por la temperatura, por el clima, hace mucho calor. Se han reportado un par de emergencias que han tenido que llevarse la ambulancia. Y esto es por casos de hipertensión. Sin embargo, no existe mayor novedad. Como podemos ver, familias con niños, las puertas realmente se congestionan. Por los votantes que quieren llegar hasta este recinto, que es la parroquia García Moreno, donde existen 76 juntas receptoras, 38 de mujeres y 38 de varones. Son más de 30 mil votantes que tienen que llegar hasta este lugar para ejercer su voto. Y justamente para conocer cómo se sigue desarrollando este proceso electoral, vamos en este momento a entregar un reportaje donde actores políticos llegaron a sus respectivas parroquias para ejercer su voto. Luego de que culminara el tiempo de reflexión para decidir por el sí o por el no en la consulta popular convocada este sábado 7 de mayo en la ciudad de Guayaquil, varios actores políticos también ejercieron su derecho al voto en las urnas. Así, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, llegó hasta el colegio 9 de octubre ubicado en el sur de la ciudad, donde se expresó en torno al proceso, hablando de alternativas. La alternativa válida hubiese sido que el pueblo se pronuncie para reformar la constitución con alternativas válidas. Es decir, pregunta uno, ¿usted quiere que se mantenga la redacción de la caducidad de la prisión preventiva o quiere que esa prisión preventiva en materia de caducidad, al menos para los delitos graves que he mencionado, desaparezca o sea profundamente modificada en estos términos? Mientras que María de los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obras Públicas, destacó el orden y la normalidad con la que se ha desarrollado esta consulta popular. Ha sido una movilización cívica, todas las personas con mucho compromiso, esto es decisivo para la seguridad del país, así que estamos cumpliendo con nuestro deber. Es rápido, está todo funcionando muy bien, somos un país ya muy organizado, hemos aprendido a organizarnos todos, incluso en estos eventos cívicos, de carácter cívico, están los representantes y vocales que les tocaba en cada mesa, han asistido temprano, han estado siguiendo desde muy temprano todo el desarrollo de la votación, no ha habido inconveniente en ningún lado del país, así que estamos muy contentos de que el Ecuador se ha convertido cada vez en un país más organizado. Otro de los actores políticos que generó mucha expectativa fue Fabricio Correa, hermano del primer mandatario Rafael Correa, quien llegó a consignar su voto al Colegio Nacional Huancabilca. Siempre tenemos que elegir nuestro futuro independientemente que estemos o no de acuerdo con el proceso. Bien, esa es parte del ambiente que se ha vivido durante las primeras horas de la mañana en este proceso electoral. Ahora conozcamos en un reportaje de Gustavo Espinosa un resumen laboral. La inauguración del proceso se desarrolló en paralelo a la ceremonia del Consejo Nacional Electoral en la provincia del Guayas, que es la que registra mayor cantidad de votantes. La importancia de esta provincia es realmente determinante. Nosotros manejamos el 25% del electorado nacional. Hay 6.700 juntas receptoras del voto, 272 recintos electorales. Estamos hablando de una provincia con una importancia trascendental dentro de este proceso del día de hoy. En la parroquia tárquila más grande de Guayaquil, algunas juntas demoraron en integrarse y debieron hacerlo con vocales suplentes o con votantes de las mesas, lo que igualmente ocurrió en las parroquias Jimena y García Moreno, entre las más grandes también. Sí, nos instalamos a pesar de que no llegaron dos integrantes, pero bueno, solucionamos el problema, instalamos la mesa normalmente a las 7 de la mañana y arrancamos desde ahí hasta aquí con normalidad todo. La seguridad del material y de los recintos, como el Colegio Domingo Sabio, está a cargo de las Fuerzas Armadas. La parroquia García Moreno con un contingente de oficiales y tripulantes que estamos colaborando en el proceso electoral. Aquí llegó la cúpula del MPD a ejercer su derecho al voto y asegurando que estarán vigilantes del resultado. Para evitar que la voluntad del pueblo ecuatoriano sea vulnerada. Esta ha sido la jornada electoral de las primeras horas en Guayaquil. Gustavo Espinoza, Ecuador TV, su televisión pública. De esta manera hemos reportado todo el ambiente que se ha generado a primeras horas de la mañana, este sábado 7 de mayo en la consulta popular, donde la ciudadanía ha ejercido su derecho al voto. Nosotros continuamos, estaremos pendientes de cualquier novedad, aunque conocemos que menos del 50% ha llegado a votar a las urnas. Damos paso a estudios aquí en Democracia Directa. Bien, Mariusi, gracias por esa información y les recordamos a nuestros amigos televidentes que aún no han acudido a sufragar, que restan menos de cuatro horas. Así que el proceso culmina a las 17 horas, 5 de la tarde, aún está a tiempo. Y es momento de dar paso a Lucy Jiménez. Ella nos presenta el voto de los ecuatorianos que trasciende las fronteras. Ella está en Ipiales, una zona fronteriza con Colombia, y nos tiene un reporte de cómo se ha desarrollado la jornada ya. Adelante, Lucy. Buenas tardes, compañeros. Y 61 ecuatorianos que residen en uno de los 57 municipios del departamento de Nariño inscribieron su nombre para poder participar en la elección de la consulta popular. Para conocer cómo se dio este proceso en la ciudad de las nubes verdes, les hemos preparado el siguiente informe. Como en el resto de recintos en el consulado de Ecuador, en Ipiales, el proceso inició temprano. En el lugar se instalaron dos urnas. 61 personas son las que se encuentran empadronadas a la actualidad, de las cuales 32 son hombres y 29 son mujeres. Yo aquí, para ir a dar el voto, pues son ya tres votaciones. Excelente, pues que nos tengan en cuenta por los que estamos fuera del país de Ecuador. A diferencia del voto en el Ecuador, en el extranjero los residentes se pronunciarán por nueve de las diez preguntas. Se eliminó por parte del Consejo Nacional Electoral.